La campaña nacional de lectura inició el 23 de enero de este año, con el propósito de fomentar en los niños, niñas y jóvenes de educación inicial, primaria y secundaria, el hábito de leer para cultivar una educación de calidad. Ayuda a aprender mucho a escribir y ayudarnos en las tareas. Además, gracias al ministerio nos traen estos libros para poder leer, comprender mucho. Porque nos permite aprender y gracias a todos los que nos han traído los libros y esas cosas, pues nosotros podemos leer. Hasta los niños de preescolar pueden venir a leer y a ellos les gusta leer, a nosotros también. Y pues es muy bonito leer. Las autoridades del Colegio Público Experimental México destacaron que el 97% de los estudiantes aprobaron sus clases, lo cual se debe en parte a la campaña nacional, superando sus expectativas en este primer corte evaluativo. Los docentes motivan a los estudiantes a la lectura para que ellos le agarren amor a la lectura. Sabemos que teníamos descuidado un poco la lectura, pero ahora como que los estudiantes están más activos. Nosotros hicimos la invitación a los padres, tenemos el Club de Lectores de los Padres también. Los padres están apoyando con sus hijos y se vienen a la biblioteca por las tardes a realizar lo que es la lectura. Tenemos un grupo de ocho padres que ahorita están conformando el Club de Lectores. Esta campaña promovió en los estudiantes de todos los colegios públicos del país el hábito de la lectura en sus centros educativos y en sus hogares para mejorar su intelecto y capacidad de análisis. Sina y Espinosa, TV Noticias. ¡Suscríbete al canal!